Este jueves 26 de diciembre continúa el tiempo estable en todo el país, donde se siguen registrando temperaturas más elevadas de lo habitual en estas fechas, según la Agencia Estatal de Meteorología. En el marco de esta situación anticiclónica, están predominando los cielos poco nubosos o con nubes de tipo alto, que no dejarán precipitaciones. Una situación anormal que algunas personas achacan al cambio climático. Pues la verdad es que muchísimo gusto, pero es muy raro que haga esta temperatura y el cambio climático desde luego, que ya no se puede negar. Es muy raro, gente en bikini, sin camiseta, bañándose, nadando. Es muy raro, la verdad que es muy raro. El cambio climático sí que se va notando, la verdad. Debería hacer frío, pero hace un calor de primavera e incluso verano. Pues completamente diferente a lo que veníamos preparado. Inicialmente nos preparamos para bajas temperaturas, vinimos con abrigos y nos encontramos con que todavía hay calor, se puede venir a la playa y se puede andar en camiseta. De esta manera, el año 2019 dará paso al 2020 con tiempo estable, por la presencia de altas presiones en la península, que dejarán cielos poco nubosos en general, con brumas y nieblas matinales, sobre todo en las cuencas de los grandes ríos. Asimismo, las temperaturas los primeros días de enero serán más altas de lo normal, entre 5 y 10 grados centígrados, dando lugar incluso a valores de hasta 25 grados en el Levante. Gracias.